Hola amigos, acá estamos con el siguiente video. Pues ahí tenemos ya. Así es, seguimos todavía con la receta del caldo, ¿verdad? Exacto. Pues de como dejamos de cocer la carne, esta ya está suavita para que Antonia y Elena echen la verdura, ¿verdad? Bueno, yo siempre aquí, haciendo mi chilito. Exacto. Así es. Vamos, iremos a ver. Iremos a ver. ¡Hala! Bueno, pues ¿cuánto tiempo lleva ahí de estar hirviendo, Antonia? Ya lleva dos horas. ¿Dos horas? Sí, eso es cierto, porque ya mucho tiempo. Yo pensé que eran tres horas ya, pero dos horas, dice Antonia. Bueno, ahorita vamos a echar las verduras. Sí, ahorita vamos a echar primero, creo que vamos a echar juntos porque el whisky está tiernito. Ah, sí. Y la papa se coce rápido. Y el cilantro y el elote. El elote también algo durito. Ah. Eso lo voy a echar primero. Ok. Por eso Antonia los partó. Sí. Bueno. Bueno, Antonia ya empezó a echar las verduras. Y dos colores. Blanco y amarillo. Sí, solo faltó el negrito. Exacto. El negrito. Así tres colores. Pero no hay. No fue así. No hay. No es el elote. ¿Cuál? El elote negrito, decís tú. Ah, hay pero en tierra fría. Sí, ¿verdad? Se consigue aquí, pero unos. Cuesta. Cuesta. Lo que más hay es el amarillo y el blanco. Así es. Eso es lo que existe más acá. Ahorita vamos a poner esto que herve un poco el elote. Y luego le echamos lo que es el whisky y la papa. Para que se cose junto. Y acá todavía tenemos lo demás. Aquí todavía falta el elote. Ahorita voy a dejar unos minutitos nada más para que herve y luego le echo. Exacto. Está quedando súper rico. Bueno. Bueno, Rosy acá ya está haciendo el chile que les prometió que lo iba a hacer. Es agresiva compartir un poco de chilbolito. No es chilbolito, un poco de chile. Exacto. Así es. Ya les piqué la cebollita bien picada. Ahorita le estoy picando el cilantro. Cierto. Ya está, ¿eh? Ah, tiene un besito hasta el cilantro. Ah, sí. Sí. Con vina deliciosa. Queda perfecta con el chile. Sí, queda perfecta, güey. Bueno. Solo falta que dorese el picante, ¿va? Ahorita solo falta que dore el chile en un sartén. Doralo, Elena. Ahí está. Y echarle limón. Elena va a dorar el picante. Sí, así es. Y Antonia está ya con... Va a dorar el chiltepe. El chiltepe. Así se llama, ¿verdad? Sí. Chiltepe. En las tiendas, ese chiltepe, como 10 granitos por un quetzal va, Antonia. Sí. ¿Dónde? En las tiendas. Ah, una bolsita, como una onza. Ajá. Según cuándo trae la onza. Un quetzal. Sí, ¿verdad? Sí, trae como 15 chilitos. 10 o 15. Si son grandes los chiles, traen el 10. Y si son pequeñas, traen como los 15 o 20. Ajá. Pues ahorita le voy a agregar lo que es el sazón. Exacto. Entonces Antonia le va a agregar... Para que agarre el sabor. Ajá. Echarlo ahorita. Ahí está. Y el saborín, ¿le echaste de qué tiempo? Ya, para que eso, eso es para que se coce lo nuevo. Ajá. Que coce la carne. Exacto, vean la sopa. Esas son las sopas. Porque sin el saborín, Dios va a esperar la carne esta mañana. Sí, es cierto, está la razón. El saborín lo hace cocer rápido. Sí, la verdad, sí. Ajá. Bueno, vamos con Rosy. Bueno, ella ya creo que va a terminar. Sí, ya voy a terminar. Solo voy a esperar a Elena con... Con el picante. Con el picante. Exacto, así es. Les voy a enseñar cómo se prepara. Sí, cierto. Cómo se prepara el picante. Ay, Rosy les está dando una pequeñita receta. Para que combina con su caldo de res, su caldo de gallina. Ay, sí, qué delicioso. Cierto, Rosy, tienes razón. ¿Cuánto limón le vas a echar? Dos, para que queda perfecto. Así porque es bastante. Es bastante el chile. Sí. Pues si no, pues ahora hay que calentarse. Ah, sí, eso es cierto. Ajá. Bueno, creo que Elena, ella está haciendo el picante ya. Pues ahí los picantes ya se están... Ya se están dorando ya. Exacto, así es. Como pueden ver, para que salga riquísimo, ustedes tienen que dorarlo un poquitillo. Ajá, para que no salga quemado, hay que verlo bien. Para que el chile salga delicioso. Exacto, Elena tiene razón. Así tienen que hacerlo para que... Ni muy quemado y ni muy así como crudo, así le digo yo. De cabal a su medida tiene que hacer. Sí, a su medida tienen que hacer las cosas. Ustedes tienen que ir probando poquito a poquito. Si le van a echar limón, para que pique un poco. Si no quieren que pique el picante, ahí sí, échenle bastante. Exacto, amigos. Si les gusta, me pueden echar así bastante cebolla, chile, sale bastante, ¿verdad? Ay, sí, bien rico. La verdad, sí, bien delicioso. Y Antonio ya está haciendo los caldos, ¿ya? Ya es muy bueno, el chilito. Ahí viene, roce. A ver, el chilito, si no me lo quema. No, no, no sé. Ahí está, va bien. Ahí está, va bien el hilo. Va bien. Ala, qué rico se ve la comida desde acá. Sí, le dio color el elote. Sí, la verdad, sí. Qué delicioso. Antonia va a echar las demás verduras. Sí, es, ahorita voy a agregar lo que es el guisquil. Hoy sí lo voy a dejar ahí. Las papas. Sí, las papas. Aquí va. Ala, esto nos va a quedar, nos quedó sabroso. Sabroso, solo falta probarlo. Ay. Un pedacito de guisquil. Ahí está Elena también ya moviendo el picante. Porque no se quede. El picante, le digo yo. El picante. ¿Sí que es picante? Sí, verdad. Es cierto, tienes razón. Exacto, así es. Bueno, ya quedó todo. Ya quedó preparado todo, solo falta que se coja. Bueno, el picante creo que ya está. Ya está bien dorado. Ya se doró. No salió tan quemado como dije. Bueno, ahorita Rocio va a empezar a machucar el picante. Sí, como ya Elena ya los doró. Exacto, así es. Ya se les voy a hacer. Ah, ya se dolo la sirvedora. Es que no hemos... ¿Cómo huele rico? Es que no hemos comprado un... ¿Cómo se llama? Molinillo. Un molinillo. Molinillo, se llama. Sí, molinillo. Sí, molinillo. Molinillo. Una cosita de madera. Ajá. Por un día lo vamos a comprar. Con eso es más fácil. Ajá. Sí. No tengo, pero ya en la casa. Ajá. Ahí está, eh. Mira cómo quedó perfecto. Bueno. Ahora le vamos a agregar esto de una vez para que el limón... Es la cebolla y el cilantro. Exacto. Ahí está, eh. Ya no se ve el chile. Se desapareció, amigos. Ahorita vamos a echarle lo que es el limón. No sé qué dicen, entonces si lo vamos a acompañar con un poco de agua o cal. Mmm, un poco de caldito. Sí, sale riquísimo. Ahí está, eh. Elena, tráeme la sal. Por favor. Ahí está. Ah, sí, no está. Uf, yo pensé que había más limón. Bueno. Bueno. Ajá. Como pueden ver, está quedando súper rico. Bueno, así se ve porque pica. Ah, sí, pica. Yo voy a echar un poquito más de sal para que... Porque eso se le da un poco de caldo. ¿Para que desaparezca un poco el picante o qué? Ajá, para que desaparezca un poco el picante o qué. Bueno, el asal corta un poquito, ¿no? No todo. Ah, ya, ya, ya. Ajá, ya. Bueno. Ahorita. Bueno, que ya, ya terminaron. ¿Está bien? ¿Está bien ahorita? Pura agüita saquen. Ah, sí. Puro caldo. Donde está hirviendo. Ahí está pura agua. Exacto. Bueno, mira cómo quedó el chilito. Vieron cómo lo preparé todo, miren. Quedó súper rico. Súper rico. Picante, ¿verdad? Sí. Bueno. Pues sí, bueno, amigos, ya quedó el chilito, ya está el caldo en el fuego. Ahora lo que falta es que ya se cosa el caldito y a reunirnos la familia. Y ahí van a ver el otro video donde vamos a estar reunidos todos. Así es. Y disfrutando la almuerza. Así es. Así es, amigos. Así que bendiciones para todos. Saludos.